Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias Nayib, gracias a ti y a todos nuestros compañeros en cabina. El saludo cordial a don Álvaro Arbelo Hijo, desde aquí nuestro abrazo y por supuesto a la espera de que retorne a sus funciones habituales. Es una especie de reloj el que significa tanto para este programa como para el pueblo dominicano su comentario y sus participaciones. Y precisamente rememorando a don Álvaro, quiero hacer una acotación histórica, más que una efeméride, porque son muchas. Hoy es un día para los jóvenes estudiantes que pudieran encontrar una coincidencia histórica. Hoy inician en por lo menos tres países distintos de América. En tres fechas distintas, 19 de abril, dan inicio los escarceos, los conflictos, los enfrentamientos que iniciaron guerras de independencia en por lo menos tres países del continente. Un 19 de abril de 1775, inicia el proceso de guerra de independencia de las 13 colonias contra Inglaterra. Que daría al 4 de julio de 1776 con la declaración de la independencia de Estados Unidos, obviamente, igual que en muchos casos como el nuestro, el de la República Dominicana. Tras la proclamación, entonces hubo que validarlo en el campo de batalla. Los conflictos continuaron, pero el 4 de julio de 1776 ocurría esa proclamación. En Uruguay, un día como hoy, inicia el proceso, ya entrado el siglo XIX, donde el desembarco de uno de los patriotas, ahora mismo no recuerdo si fue Artigas, cuál es el nombre de esos líderes, desembarca e inicia el proceso de independencia uruguayo. Que es bueno recordar, al igual que el proceso panameño y el propio proceso dominicano, se da con un país hermano de América, contra Brasil. Uruguay en un momento era la cisplatina, una provincia del reino portugués, que más adelante fue el imperio brasileño. Y también, un día como hoy, en uno de los procesos de rebelión que se dio en Caracas, inició un proceso, una revuelta. En principio era de criollos, defendiendo la corona, una debilitada corona española, que en ese momento estaba invadida por José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Y esa demostración de fuerza que dieron los criollos, fue lo que les llenó de valor y les permitió ver que el destino estaba en sus manos. Y que lo que ya había intentado acaudillar Miranda, el prócer, precursor de la independencia de esa nación, lo terminaría liderando Bolívar, el gran Simón Bolívar, para terminar con ese proceso de independencia. Así que es una fecha donde hay tres coincidencias extraordinarias. Hoy es martes, generalmente los lunes, me gusta hacer una revisión de varios temas cortos, pero la dejamos para hoy porque ayer era importante hablar nueva vez de algunos temas, más esencialmente de la semana mayor, que igual pues el tema de la cantidad de fatalidades, finalmente pues ciertamente obliga a revisar una serie de políticas. Aunque es importante recordar, la salida masiva por primera vez en más de dos años sin pandemia también iba a ser un reto, sin duda, para las autoridades. Yo sigo creyendo que hace mucho de la bola también está en cancha del comportamiento ciudadano, como lo demostraron algunos desórdenes y actos que se generaron en algunos lugares. Es un doble componente. Las autoridades tienen que hacer su rol. Está el componente del ciudadano, lo que tiene que ver con el ciudadano y lo que tiene que ver con las autoridades. Los dos tienen que ir en la misma dirección para evitar tantas muertes, tantas personas fallecidas en esta época de Semana Santa. Educar, vigilar, castigar le corresponde a la autoridad, eso pudiera resumirse a disuadir o a ejecutar el régimen de consecuencias. Y en el caso del ciudadano, es al final el que con su comportamiento podrá ayudar a alimentar o no esas estadísticas. Miren, un par de temas rápidamente. Con respecto al tema tratado por nuestro compañero Nayib Cháez, solamente vamos a sumar porque en su comentario ya vertimos una parte de nuestra opinión. Había un legislador norteamericano, uno de mis políticos favoritos estadounidenses, llamado Justin Amash. Justin Amash era un miembro de la Cámara de Representantes, bastante joven. En ese momento era del Partido Republicano, luego renunció al Partido Republicano. Amash representaba en el estado de Minnesota, el estado de Minnesota en la Cámara Baja, que viene siendo el equivalente a los diputados nuestros. Amash era un diputado muy particular, porque primero le gustaba el tema del integrismo, es decir, leer la constitución de Estados Unidos y tratar de interpretarla de su manera más original. Esa es una visión constitucionalista que suele ser discutida por otras, que son más evolucionistas, que buscan actualizar la interpretación de las constituciones. Dicho sea de paso, para los que anotan curiosidades en política, Amash fue el único congresista de la Cámara Baja del Partido Republicano que apoyó la interpelación a Trump. Fue el único, el único. Eso le costó obviamente grandes enemistades dentro del Partido Republicano, pero igual era un individuo muy rígido y consistente en lo que decía. Y una de las cosas por las que lo voy a citar hoy es porque a Amash una vez le preguntaron en un medio de comunicación que cuál era la técnica que él utilizaba para votar, cuál era el primer parámetro en el que él pensaba para proponer una legislación, apoyar una legislación o rechazarla. Y él simplemente decía, dos elementos son los que gobiernan mis actos ahí. El primero es el espíritu de la Constitución. Es decir, lo que se está proponiendo, lo viola, lo complementa, lo mejora, lo hace más fácil de cumplir, lo hace más difícil de cumplir. Luego el tema de las libertades individuales. Las defiende, las hace más complejas, resta y si hace una resta, lo compensa posiblemente con lo que protege, con el bien que supuestamente protege. A mí me encantaría pensar que algún día en nuestro Congreso, y miren que hay, en cada generación, en cada legislatura, hay excelentes congresistas, los hay con vocación. Lamentablemente quizás en un número más bajo del que debería. Pero los hay ahí que van a ver las olas venir, como los hay que cada cierto tiempo nos enteramos que existen cuando hacen un escándalo. Pero no nos hemos enterado muchas veces qué opinan sobre nada. Por ahí pasa gente cada cuatrenio que usted no sabe qué opinan sobre el presupuesto. Usted no sabe cuál fue su opinión sobre los últimos impuestos que intentaron aprobarse o proponerse. Que usted no tiene idea cuál es su opinión a la clara, a la franca, sobre el tema del Código Penal, sobre el tema del aborto, las tres causales, sobre el tema de la nacionalidad, sobre el tema de las leyes que deben procurar fortalecer nuestra institucionalidad, sobre el tema del Ministerio Público, sobre el tema de la Judicatura. Gente que simplemente pasa por ahí. Y yo cuestiono este proyecto del representante ante el Senado de la provincia de María Trinidad Sánchez. Basándome, y voy a ser un poco irónico con lo que voy a decir a continuación, para el que no entienda la ironía del sarcasmo, aviso de antemano que lo voy a hacer. ¿Usted se imagina, por empezar por algo más sencillo y serio, que exigiéramos, por ejemplo, que todos los que fueran al Congreso tuviesen que ser abogados? Porque ahí se va a trabajar ley, ahí se van a trabajar leyes. Ahora, si se hiciera, ¿usted sabe de qué usted estaría impidiendo a un montón de buenos ciudadanos y de buenos profesionales? Como ser buenos ciudadanos me basta. Estaría quebrantando su derecho a elegir y ser elegidos. Porque el poder, cuando es representativo, no tiene que limitarse en términos de estudios ni especialización. En ese sentido, vamos a suponer entonces al señor Victoria Yepp. Que cuando se llamara a hacer una revisión constitucional, se llamara a la asamblea, a la asamblea revisora, no a la constituyente, aquí no tenemos esa figura actualmente. Que cuando se llamara a la asamblea revisora, entonces solo pudiera participar de los abogados que solo pudieran ser congresistas. Los que son constitucionalistas. Sí, porque yo no quiero ahí abogado en derecho civil, yo no quiero penalista, yo quiero constitucionalista nada más. Y los quiero de la escuela francesa, que es la que alimenta nuestra jurisprudencia. Yo puedo seguir hasta el absurdo, poniendo el ejemplo de la política. Es más, les voy a decir algo. Pero, en la otra dirección, yo defendí y defiendo todavía el día de hoy, que se haya tomado la decisión de quitarle al puesto, por ejemplo, del director de Instituto Nacional de Agua Potable, la obligatoriedad de que fuera un ingeniero civil. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Como no necesitábamos un ingeniero civil al frente de obras públicas, y lo demostró, por ejemplo, el ministro Gonzalo Castillo, que era un abogado y que era un buen administrador. Como se demostró, y se ha demostrado en otros países, que un civil puede ser el ministro de defensa. Aquí la ley... La constitución lo permite. La constitución lo permite, claro, no se ha hecho por un tema de la cultura. Búscate un lío con los guardias. No, no me gustaría ningún lío. Nombrándole un ministro de defensa civil. Porque países que tienen, incluso ejércitos muchísimo más fuertes que el nuestro, y que tienen verdadero peso militar en el mundo, el ministro de defensa es un civil y no pasa nada. Incluso una civil. No, pero eso es allá. Entonces... Eso es allá. Lo digo como ejemplo. Yo creo que aquí debe seguir siendo un militar. Independientemente de que lo diga la ley, que puede ser, o sea, no que obligatoriamente tiene que ser un civil, sino que también puede ser. Incluso... Yo prefiero que siga siendo un militar. Incluso pudiera darse el caso de que el primero, en su tipo, el primer civil que tenga ese puesto, a lo mejor sea un milter retirado. Para hacer una adecuación, digamos, cultural. Hay un elemento, Luis, y voy a... Escúchame, quiero hacerte este aporte. Por ejemplo, nosotros tenemos esa constitución que establece que el ministro debe ser civil. No, no, debe ser, no. Puede ser. Puede ser, puede ser. Ahora, la misma constitución dice que las Fuerzas Armadas, que es distinto a lo que sería el ministro, es obediente al poder civil. Entonces, y al presidente de la República. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que cuando tú estás discutiendo el presupuesto, y tú eres un ministro de las Fuerzas Armadas, tú vas a ir a discutir ahí una posición de igualdad frente a los demás ministros y a defender tu presupuesto. Cuando se trata de un ministro de las Fuerzas Armadas, frente al presidente... Militar. Militar. Es diferente. Para... Es diferente. O sea, no es lo mismo tú ver el ministro de Amorfa peleando con el director de presupuesto, asignación de fondo... Claro que sí, ¿por qué no? ...que a un político o a un ministro civil... Porque no puede hacerlo. Gracias. Tú sabes que no lo van a hacer. Gracias. Tú sabes que no lo van a hacer. Gracias, Felipe. Mencionaba ese tema como ejemplo, para no divorciarme del tronco del tema central, que es el absurdo, insisto, con el que veo que el señor Victoria Yepp... Alexis, por favor. Pretende defender supuestamente a los profesionales, poniéndole a los profesionales ahora otro marco en el cual deben probarse y que adivinen manos de quién va a estar. En manos no del sacerdocio civil, ni del sacerdocio educativo, que son las universidades y que ya son las que otorgan el título profesional. Me gustaría que el señor Alexis Victoria Yepp, que pienso puede tener buenas intenciones, pero con eso no basta para hacer buenas políticas públicas. No basta con eso. No basta con eso. Resulta que bien pudiera usted invertir esas energías en fortalecer los filtros que ya existentes son los que producen los profesionales que hoy tenemos. Es más, señor Victoria Yepp, y de mi parte creo que incluso por querer tratar otro tema lo dejo ahí. Sería bueno que en algún momento los propios congresistas dominicanos entendieran que sociedades del mundo muy avanzadas y que admiramos mucho, en mi caso cito el caso de Alemania, Alemania es una nación que exporta al mundo no solo camiones y vehículos o maquinaria pesada, exporta calidad. O Mercedes-Benz. Ese es el concepto. Todo lo que iguala, esa marca y otras, es calidad. ¿Por qué Sumadeín es el más valioso del mundo, según el último índice que pude ver? Porque esa población, adivinen qué, es una minoría la que va a las universidades, es una minoría la que se gradúa en las universidades. ¿Qué hacen todos los otros? ¿Se mueren de hambre? Pues no. Van a estudios técnicos profesionales, muchos de ellos incluso, posteriormente salen del bachillerato, se quedan en la empresa donde hacen la pasantía escolar, concepto que yo he tratado de promover mucho aquí en mi país. Y ganan más que cualquier profesional en otra parte del mundo, en cualquier otra parte del mundo. Y que ha logrado incluso exportar al mundo, el famoso tema de las MIPIMES, es un tema exportado también de la Alemania, por la idea de las Mittelstand, de la cooperativa empresarial de empresas pequeñas, que surta a empresas grandes. La puerta de un vehículo de esos que tú mencionaste, por ejemplo, es la composición de un montón de empresas, desde la peletería, es decir, el cuero de los animales, que se trata y se trabaja para forrar una puerta de un vehículo de lujo, pasando por el motor del vidrio, pasando por el motor del cristal retrovisor, pasando por todo el tema del armazón de metal, pasando por el tema del pulimiento y de la pintura y de toda la petroquímica que forma parte de este andamiaje. Cuando viene a haber una sola puerta, convoca 15, 16 cooperativas de empresas medianas y pequeñas, donde quienes laboran allí no necesariamente son licenciados. Esto lo pongo como ejemplo porque una sociedad lo mejor que puede hacer para sus recursos humanos es tratar de derribar las barreras que separan esos recursos humanos del óptimo de la educación y la capacitación. Y yo no creo que eso se logre poniendo más barreras por lindas y perfumadas que se puedan presentar. Las que ya existen, si usted quiere, mejoreslas. Si no sirven, derríbelas. José Luis, es interesantísimo tanto tu comentario como el de Nayib. Ahora, quisiera en ese orden, sí, plantear mi punto de vista particular. Y sé que te hemos interrumpido mucho en tu comentario. No, pero adelante. Entiendo que no debe para todas las carreras establecerse una limitación o una licencia. Ahora, sí hay carreras que no solamente aquí, casi en todos los países organizados del mundo, incluso en el mismo caso de Alemania, ciertas carreras que tienen una incidencia o que pudieran causar de manejarse de manera inapropiada un daño al público, ciencias médicas, el derecho. Ciencias exactas. Esas ciencias exactas. Porque pueden generarte un daño mayor en la población que la regulación. Las excepciones no deben ser. Que en eso estamos de acuerdo. Una excesiva regulación no compartimos. Y la fiebre, como decían algunos por aquí, no está en la sábana. Hay que comenzar a revisar desde la base, desde la educación primaria, la misma universitaria, como mecanismos de control de calidad. Ahora, esas carreras pueden generar daños que la autoridad está obligada a prevenir. Óyeme, en Alemania, que era el caso que tú citabas para otro ejemplo, te hace dos exámenes de oposición para admitirte a la barra. Y para esos exámenes, en muchos casos, te exige la realización de un estudio previo. Incluso la realización de maestría. Entonces, lo que te quiero decir, que estamos de acuerdo en el aspecto de que no todas las carreras lo ameritan, pero en aquellas, como esta que hemos señalado, que tienen o pudieran generar de tener un mal manejo, una mala formación, un daño al público, bueno, pues, que se exija. Y que se exija la mayor calidad posible. Entonces, yo te diría... Sí, pero la pregunta es la siguiente. Lo que está planteando el honorable senador Alexi Victoria Yepp es precisamente eso que tú estás planteando, Manuel. No, porque lo de Manuel, además de un buen uso del sentido común, tendría que ser fruto de una experiencia de estudio, de un levantamiento muy bien hecho, ponderado. Que primero se pregunte hacia dónde quiere ir. O sea, cuál es el propósito ulterior. Pero a mí estas ideas que lo que pretenden generar en el fondo son unos sanedrines que los va a dirigir un político, adivine, adivine, adivinador, va a ser un puesto más, son los que van a decidir la vida y la muerte de profesionales. Yo me pregunto si él va a incluir profesiones liberales, si va a incluir ahí... Bueno, no me voy más lejos. La misma comunicación, que todo el mundo sabe por qué es inconstitucional pretender, por ejemplo, colegiarla, generaría un control, generaría un control, un acceso limitado, decidido también por un funcionario público, a un medio que todo el mundo sabe la importancia que tiene en democracia. Por un político. Y eso, señores, es peligrosísimo. Quiero finalmente decir, porque el tiempo es el gran juez en los medios de comunicación, tenemos muchos años despilfarrando recursos. El tiempo es un recurso. Y todo lo que se gasta día a día en el poder legislativo, entre energía eléctrica, papel, es un gasto de recursos permanente de lo que eroga el contribuyente. Mire, yo no tuviera ningún dilema en que se gaste así. Si el resultado fuera una legislación actualizada, a tiempo, bien pensada, diseñada, que defendiera mis libertades, las ensanchara lo más posible, y buscara facilitarnos el proceso. ¿Para qué, señores? Para generar riqueza, ser prósperos, y sobre esa base, tratar de tener un país más justo. Alguien decía ahorita, en las redes sociales, cuando tratamos el tema, y concluyo con esto, cundo, alguien me decía, José Luis, las leyes de Estados Unidos no son las de la República Dominicana. Yo le decía, con razón. Con razón, dos millones de dominicanos de nacimiento y origen viven allá, residen allá, crean riqueza, cumplen la ley, ahorran, invierten, compran, y les da para enviar más de 12 mil millones de dólares en un año como el pasado a la República Dominicana, más lo que ya en otros años han enviado, han comprado, han invertido, y han ayudado con la compra de alimentos y medicinas a quienes dejaron aquí atrás, brindándole ese enorme flujo de riqueza a su país, lo hacen porque el sistema allá, que no es perfecto, no lo es, ningún país del mundo lo es, pero es lo suficientemente ancho y abierto en el camino de la responsabilidad individual, pero de la libertad también, para que sin preguntarle más de lo que incluso se debe, usted sabe hacer algo, sí, lo hace bien, usted es capaz de probarse haciéndolo por unos días, pues venga, que usted se va a quedar trabajando, haciendo esto, y posiblemente pueda hacer una carrera laboral, que muchas veces, ni siquiera a veces guarda relación con la que estudio aquí, solamente por probar, tener unas aptitudes con P, y unas actitudes con C, lo suficientemente buenas, para usted sumarse al tejido productivo, entonces aquí, queremos que se tenga la aptitud, que se tenga la actitud, que se tenga la suerte, pero que luego se tenga el favor, también, del que termina tomando las decisiones, del que quiera tomar, todas las decisiones, que rigen la vida del dominicano, que es el político, yo prefiero que nuestro político, se concentre, en lo que debe concentrarse, en lo que nos falta, en la enorme cantidad de legislación, que queda por derogar, por aprobar, por actualizar, por sincronizar, con la constitución, y no sigamos creando, más obstáculos, porque esos, nos sobran, llévatelo, no sigamos creando,